Hoy vamos a hablar sobre cómo eliminar la grasa abdominal lo más rápido posible, y este video es para principiantes, y te mostraré los conceptos básicos de cómo hacerlo. Pero hay algunos detalles muy importantes que necesitas saber. En realidad, hay 5 consejos vitales y prácticos que no encontrarás realmente en libros, y he descubierto estos consejos simplemente con la experiencia de trabajar con tantas personas durante tantos años. Así que los voy a desglosar. Voy a simplificarlo mucho porque muchas personas se sienten abrumadas con todos estos detalles sobre cómo hacer la dieta cetogénica, se vuelve demasiado complicado, y luego algunas personas simplemente se rinden. Permíteme mostrarte las 5 cosas más importantes en las que debes enfocarte para tener mucho éxito desde el principio y no terminar donde muchas personas terminan, en un estancamiento y simplemente no pueden superar cierto punto. Siempre es muy importante aprender de los errores de otras personas para que no tengas que cometerlos. En este video solo quiero que obtengas las cosas muy importantes. Tendrás otras preguntas. Para esas preguntas y detalles adicionales, tengo un millón de videos que puedes ver después, pero al menos empecemos con los consejos más importantes. Ahora, ¿cuál es el objetivo de seguir un plan cetogénico? El objetivo es reducir tus niveles de insulina al mínimo posible. Ese es el objetivo. Si tus niveles de insulina están bajos, tienes una máxima quema de grasa, tienes una máxima cetosis. La cetosis es un estado en el que produce cetonas, que son el subproducto de la quema de grasa. Por lo tanto, cuanto más cetonas generes, más grasas quemarás y más rápido perderás la grasa en la zona del abdomen. En el nivel más alto de la dieta cetogénica tenemos estos marcos. Tenemos los carbohidratos, y querrás mantener tus carbohidratos entre 30 y 50 gramos, pero te diré que los mantengas por debajo de 20 gramos o menos, especialmente si quieres acelerar las cosas. Luego tenemos las proteínas. Queremos mantener eso entre 3 y 6 onzas de proteína por comida, pero eso varía según tu tamaño, tu metabolismo, tu edad y cuántas comidas estás consumiendo. Si solo haces OMAD una comida al día, obviamente consumirás más proteína. Si eres un culturista, si haces mucho ejercicio, necesitarás un poco más. Pero para la persona promedio, simplemente consume la cantidad de proteína por comida del tamaño de la palma de tu mano. Está bien. Solo quiero mantenerlo realmente muy simple. En cuanto a la grasa, estarás consumiendo el 75% de tus calorías en forma de grasa. ¿Qué significa el 75% de calorías? ¿Cuántos gramos u onzas son esos? Para este video no voy a entrar en complejidades de medir diferentes gramos para obtener tus marcos, así que cuando explique los consejos, entenderás cuánta grasa necesitarás. Consejo número 1. En lugar de contar tus gramos de carbohidratos, será mucho más fácil consumir ciertos carbohidratos que no necesites contar. Me refiero a las verduras de hoja verde, las ensaladas, porque esto es principalmente fibra, y la respuesta de insulina es casi cero, porque la fibra es el único carbohidrato que no afecta a la insulina. Así que cuando hablamos de ensalada, no es necesario contar los carbohidratos. De hecho, quiero que consumas una mayor cantidad de ensalada, al menos 7 tazas de ensalada al día. No es difícil hacerlo, y un pequeño consejo en este punto para facilitar su consumo, es usar un cortador de ensaladas. Así que cortamos la ensalada para que tengamos un bol de ensalada, y luego la cortamos para hacerla aún más pequeña y más fácil de consumir. Así que en lugar de sentirte abrumado por todos estos carbohidratos, simplemente utiliza carbohidratos vegetales, como la ensalada, y ni siquiera te preocupes por contar tus carbohidratos. También puedes añadir otras cosas como el queso feta, definitivamente agrega aceite de oliva o vinagreta, y asegúrate de que el aderezo de la ensalada tenga como máximo uno o menos carbohidratos. Ahora, hay tantos aderezos para ensaladas disponibles que prácticamente no tienen carbohidratos, pero también hay muchos otros aderezos para ensaladas que están cargados de azúcar, y eso podría ser un problema oculto. Ahora, ¿por qué queremos consumir toda esta ensalada? La dieta keto se trata de ser baja en carbohidratos, ¿verdad? La dieta keto no enfatiza en añadir más nutrientes. El tipo de keto que siempre recomiendo es la versión saludable de la cetosis, por lo que no solo estamos reduciendo la insulina, sino también estamos mejorando los nutrientes, para que puedas estar más saludable al final del día. Hay enormes beneficios en reducir los carbohidratos, pero también hay enormes beneficios en consumir alimentos ricos en nutrientes, y lo que tiene la ensalada es que tiene mucho potasio, tiene mucho magnesio y tiene mucha vitamina C, además de otras vitaminas como la vitamina K1 y el ácido fólico. También tiene muchos fitonutrientes, que son sustancias que van más allá de las vitaminas y los minerales normales, y los minerales traza. Pero consumir esta gran cantidad de ensalada en un plan keto te proporcionará estos nutrientes para prevenir calambres en las pantorrillas debido a la cetosis. Puede ayudar a prevenir la fatiga y la gripe keto, y mejorará una condición llamada resistencia a la insulina, lo que ayudará a reducir aún más la insulina, e incluso te proporcionará energía. Ahora, como nota adicional y un consejo, siempre recomiendo que primero comas tu ensalada. Si empiezas con la ensalada, definitivamente no comerás en exceso de proteína. Si consumes primero la proteína y luego la ensalada, encuentro que muchas personas tienen dificultades para consumir tanta ensalada después de comer la proteína. Si te cuesta consumir tanta ensalada, haz lo que puedas, y también puedes mejorar las cosas con un buen polvo de electrolitos. No tengo preferencia por mi propio polvo de electrolitos, pero puedo decir que este es el de mayor calidad en el mercado. Entonces, el consejo número uno es consumir la ensalada al comienzo de tu comida. Ahora, número dos, la proteína. Hay algunas cosas prácticas sobre la proteína que necesitas saber. En primer lugar, tal vez querrás empezar con una porción de proteína del tamaño de la palma de tu mano. Si eres una persona grande o más joven, puedes comer más. Si eres una persona mayor, con un metabolismo más lento, come un poco menos. Si consumes demasiada proteína, descubrirás que te sientes lento, y eso también puede reducir la cetosis. Lo mismo ocurre si no consumes suficiente proteína. Podrías sentirte demasiado cansado, porque tu cuerpo necesita cierta cantidad de proteína. La clave con la proteína es no optar por proteínas bajas en grasa. Busca proteínas que contengan más grasa, ya que la grasa normalmente viene acompañada de proteína. Por lo tanto, si vas a comer una hamburguesa, que de hecho como bastante, elige la hamburguesa más grasa. Si vas a comer pescado, no elijas el pescado más magro. Opta por el salmón o incluso las sardinas. Ambos son ricos en grasa y serán mucho mejores que la proteína magra. Si vas a comer pollo, no solo optes por las pechugas de pollo sin piel. Consume las partes del pollo que tienen piel y grasa. ¿Por qué? Porque cuando consumes proteína magra, estimulas la insulina un poco más que si fuera proteína más grasa. De hecho, la cosa que estimula la insulina a un nivel muy alto es la proteína de suero de leche, porque apenas contiene grasa en el suero. Y ese es el tipo de proteína que no recomendaría. Pero el punto es tratar de obtener proteína que venga con más grasa. El cerdo tiene mucha más grasa que otros tipos de carne. Si comes carne de res, intenta comer la carne que normalmente viene con el bistec. Ese es el consejo número 2. Ahora, el consejo número 3 trata sobre la grasa. Si eres nuevo en el keto y estás empezando, es muy importante aumentar la cantidad de grasa en cada comida. Esto puede ser consumir más nueces. Me gustan las nueces de pecanas, pero también puedes probar otros tipos de nueces, como las nueces de macadamia. Puedes comer aceitunas, aguacates, añadir más aceite de oliva en tu ensalada y usar aceite MCT. Pero la pregunta es si al consumir toda esta grasa se va a reducir la pérdida de peso y la respuesta es sí. Porque el objetivo inicial del plan cetogénico no es necesariamente perder peso de inmediato. El objetivo es esto, y esto es muy importante. Así que, si te habías distraído, vuelve a prestar atención a lo que voy a decir ahora. Porque es muy importante hacer el ayuno intermitente junto a un keto saludable. Ahora, ¿por qué? Si verificas tus cetonas en la sangre, y en la escala va desde 0 hasta 7, puede ir un poco más alto. Aproximadamente hay una escala. Si solo haces keto sin ayuno intermitente, es probable que no llegues a más allá de 1 o 2, tal vez 3. Cuanto más alto estén tus cetonas, más cetosis habrá. Más profunda será la quema de grasa. Cuanto más bajo estén en la escala, menos estarás en cetosis. Entonces, si quieres alcanzar niveles de cetonas más altos, como 4, 5 o quizás 6, necesitas incorporar el ayuno intermitente. Y posiblemente incluso el ejercicio. Pero no vamos a hablar de ejercicio en este momento. Solo queremos hablar de ayuno intermitente. La combinación de baja ingesta de carbohidratos y ayuno intermitente es muy poderosa si deseas obtener resultados rápidos para eliminar la grasa abdominal y hacerlo de manera fácil. No queremos que tengas apetito. No queremos que tengas hambre todo el tiempo. No queremos que tengas antojos. La primera estrategia o consejo para lograr esto es añadir más grasa a la comida. Para que puedas pasar más tiempo sin comer, de modo que puedas comenzar tu patrón de ayuno intermitente. El primer objetivo es no desayunar. Está bien prolongar el tiempo sin comer todo lo que puedas, y luego tener tu primera comida alrededor de las 12 y la segunda comida a las 6. Con el tiempo, acercarás más y más estas dos comidas. Para algunas personas, simplemente eliminarán el almuerzo por completo y solo harán la cena. Así que estarás haciendo una comida al día, lo que se llama OMAD. Cuando consumes esta grasa en la comida, te sentirás muy satisfecho. En dos o tres días, ya no tendrás hambre en absoluto. ¿Por qué? Porque puedes ayunar durante más tiempo y estarás más en cetosis. En otras palabras, tu cuerpo comenzará a quemar tu propia grasa, lo cual es un concepto nuevo para muchas personas. Pero aquí está el siguiente punto. No comas si no tienes hambre. Muchas personas se equivocan en esto porque lo están haciendo de manera mecánica. Le dices cuántas comidas debes tener al día y hacen una dieta baja en carbohidratos, pero no pierden peso y comen cuando ni siquiera tienen hambre. Error grave. Si no tienes hambre, no comas. ¿Por qué querrías interrumpir la quema de grasa? Aquí estás. Finalmente reduciendo tus carbohidratos. Tu cuerpo está accediendo a tu grasa. Se está deshaciendo de la grasa en tu hígado y en tu zona abdominal y tu apetito se ha ido porque no estás comiendo cuando no debes. Luego comes una comida y después estarás un poco más hambriento un rato después, porque cada vez que comes, sales de la cetosis, independientemente de lo que comas. Comer activa la insulina y la insulina alta bloquea el estado de cetosis. Por eso hacemos el ayuno intermitente y por eso esta regla es tan importante. Tan pronto como empieces a adaptarte y quemes tu propia grasa y desaparezca tu hambre, en la siguiente comida empiezas a reducir tu grasa, como el aceite MCT y las nueces extra. ¿Por qué querríamos hacer esto? Y esto se aplica especialmente si tienes un metabolismo lento. Si el cuerpo tiene que elegir entre la grasa dietética y su propia grasa, optará por quemar la grasa dietética antes que su propia grasa. Lo que intentamos hacer es que quemes tu propia grasa abdominal, por lo que no debes exagerar con demasiada grasa mientras estás en medio de este plan. Al comienzo de la cetosis debes aumentar la grasa y al final de este ciclo cuando alcances tu objetivo. Este es el momento en el que también queremos aumentar tu grasa, pero no en medio de este programa en el que estás en quema de grasa y has perdido el apetito. No tienes antojos y todo va bien. No tienes que agregar mucha grasa, solo tienes que tener la grasa que normalmente viene con la proteína. Definitivamente no querrás hacer una dieta baja en grasa, pero simplemente no comiences a agregar toda esa grasa adicional, a menos que tengas un metabolismo alto. Cuando estás haciendo ayuno intermitente, cuando estás haciendo cetosis, es muy importante incluir todos los nutrientes que necesitas para prevenir deficiencias nutricionales, porque ya no vas a hacer tres comidas y snack, por lo que si vas a hacer dos comidas o una comida, es un poco más difícil obtener tus nutrientes. Y el hecho de que estás en cetosis significa que estás quemando diferentes nutrientes. Los requisitos de ciertos nutrientes serán más altos que antes, por lo que necesitarás más vitamina B, más electrolitos. Una de las buenas fuentes de la vitamina B es la levadura nutricional. Y no te digo que necesites consumir mi levadura nutricional. Puedes usar cualquier tipo de levadura. Solo asegúrate de que no esté fortificada con vitaminas sintéticas. Pero las vitaminas B son muy importantes, los electrolitos son muy importantes, y la sal marina es muy importante. Si no estás consumiendo sal marina adicional, lo que sucederá es que te sentirás débil. Haz una nota mental de eso y comienza a agregar más sal marina a tu dieta. Ahora, si estás consumiendo una ensalada grande en esa comida, la necesidad de electrolitos no será tan grande, porque obtendrás potasio y magnesio y otros minerales también. Bien, número 5. Queremos que esto sea un cambio de estilo de vida. Queremos que sea agradable. El hecho de que tu función cognitiva mejore, que tu energía mejore, que tu estado de ánimo mejore y que tu abdomen se reduzca, todo eso te hará más feliz, te sentirás mejor. Pero a muchas personas les faltan todos estos alimentos de placer. Entonces, hay algunas cosas que incluyo después de una comida que podrías considerar incluir también. Una de ellas es el chocolate bajo en carbohidratos. Puedes usar chocolate Lilies. Hay muchos otros productos de chocolate que puedes consumir que tienen pocos carbohidratos. Pero, tiendo a comer un poco más de chocolate después de mi primera comida. No una barra completa, tal vez la mitad de una barra. Y en realidad es bastante placentero. La otra cosa que puedes hacer, no en todas las comidas, pero tal vez alguna vez a la semana, es hacer algunos postres keto, realmente geniales, y tener uno de estos al final de la comida. Es muy placentero y agradable. Pondré un enlace a continuación con esas recetas, para que puedas esperar con ansias y tener una versión saludable de un postre. En este punto, si sigues estos pasos básicos, verás resultados considerables. Sin embargo, seguirás teniendo preguntas, y tengo muchos videos sobre las preguntas que tienes, pero no quiero que te abrumes con todos estos detalles, y te pierdas en los detalles. Quiero que lo mantengamos realmente simple, y te lances sin tener que aprender un libro completo de detalles. De hecho, solo recomiendo que empieces ahora mismo, mientras está fresco en tu mente. Así que si surgen preguntas, solo busca. Tengo un video para cada pregunta que tengas. Pero hay dos cosas más que quiero mencionar. Si algo está funcionando, no cambies nada. Muchas personas van bien, y obtienen buenos resultados, y luego cambian algo. ¿Por qué cambiaste algo? Estaba funcionando. Sigue adelante. Pero por otro lado, si algo no está funcionando, entonces necesitas cambiar algo. Y para esa información, tengo muchos videos en el canal, y pondré algunos enlaces a continuación, para que los guardes, y luego veas cuando los necesites. Y el último punto, y probablemente el más importante, es el concepto de que no pierdas peso para estar saludable. Tienes que estar saludable para perder peso. Es estar saludable primero, y luego la pérdida de peso llega. Y eso es en lo que estamos tratando de enfocarnos, en la versión saludable de la cetosis. Para estar saludable, y mantenerlo realmente simple, creé una lista de reproducción muy corta, de los pasos 1, 2 y 3, que quiero que veas ahora mismo. Échales un vistazo. Comienza de inmediato, y envíame tu historia de éxito.